Llegó borracho a la casa y me ve arriba de la camioneta ¿A dónde vas hijo de tu pinche madre? Y me dijo, así, de la nada, enfrente de todos ¿A dónde vas hijo de tu pinflor? Y me dice, ven Pero mi papá cuando se ponía drogado Mi papá cuando andaba alcoholizado Llegaba con los ojos rojos como si fuera el mismísimo diablo Y le digo, ¿A dónde vas? Voy al ejido Macapulco con ellos, le pedí por mi hijo de tu mamá No vas a ir para ningún lado Me agarra, me jala y me pega una patada En el medio de la calle, en el medio de la calle Me agarra, me jala y me pega una patada Y me dice malas palabras y me dice, métete Sentí un chorro de vergüenza Sentí un chorro de coraje, de vergüenza, de odio Con ganas de que se muriera la fregada La neta, la neta Yo te voy a decir que, ay lo dije Porque yo sentía que me estaban pegando sin razón Yo sentía que yo había pedido permiso Yo le dije a mi mamá, déjame ir al Macapulco Siempre me platicaban que iban para el ejido Macapulco Y que había mangos y que bajaban mangos Que se subían a los árboles Y que había duendes, me decían Allá hay duendes y cuando vas caminando Te avientan mangos de arriba del árbol Y no es cierto, los mangos se caen cuando están maduros Y yo quería conocer eso Yo quería conocer eso Yo quería conocer La huerta que tanto me presumían Y que llegaba mi papá Y que me jaloneara Y que me pegara una patada Con las botas de avestruz que usaba Pues Me sentí bien mal Me sentí bien mal La verdad que Yo decía que se muera ya Que deje de hacer daño a este güey Ya que se muera Por eso cuando mi papá falleció Yo sentía como esa dualidad Esa dualidad que se siente con los padres Cuando son violentos En los cuales una parte de tu corazón los ama Pero otra parte de tu corazón Tiene resentimiento Tiene cierto coraje hacia ellos Por la forma en que Como se comportan con tu mamá Principalmente Porque el hecho que tu papá Ofenda a tu mamá La persona más santa Que es para ti Y que no la baje de De esto Y que no la baje de De la fregada Ha de cuenta que me lo estaba diciendo a mí Ha de cuenta que me estaba lastimando a mí Y es imposible que yo no sintiera coraje Si a mi padre Si estaba ofendiendo a mi madre Si la golpeaba Si la ofendía Si le decían malas palabras Si era violento con nosotros Mi papá era terrorista familiar Y ya lo he platicado Mi papá tenía una camioneta Y tenía una obra rodada Mi papá trabajaba en una frutería Y mi papá se iba en la obra rodada a trabajar Y mi papá cuando llegaba borracho Yo escuchaba Escúchame bien Yo escuchaba la camioneta de mi papá Dos cuadras antes Antes de que llegara a la casa Yo escuchaba la camioneta Y se paraba a mi papá Fuera de la casa Y empezaba a acelerarle Bum 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 Y ya nada más apagaba la camioneta Ya mi papá Se veía que iba a entrar cayéndose Que iba a entrar gritando Y que iba a entrar echando madres Y que iba a entrar ofendiendo Y que iba a entrar bajando de No bajando de A mi mamá Y todo eso Pues te marca Te marca O sea te va a marcar Todo eso te va a marcar No bajando de